¡Suscríbete! Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua Somos operadores logísticos integrales, con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense Ofreciendo los servicios de Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional Servicios y transporte de carga para proyectos especiales, sobredimensionadas y sobrepesadas Seguro de mercadería sin reducirla y contra todo riesgo, contamos con oficinas a nivel mundial Oficina principal en Inglaterra Sur, número 8, frente al super, teléfono 2266-0281 Sucursal en el aeropuerto de Managua, teléfono 2233-4017 Visite nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI La aduanera del nuevo milenio, con más de 12 años de experiencia profesional Brindando los servicios de despachos aduaneros en importación, exportación y regímenes aduaneros especiales en todo el territorio nacional Con asesoría legal y técnica aduanera en la obtención de permisos especiales y exoneraciones ante las entidades gubernamentales Visiten en los semáforos de Nicaragua, 200 metros al norte Telefonos 224014-83-84 y 224014-21 Contacto, Jorge.Rivera, arroba hasta 21.com.ni Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI La aduanera del nuevo milenio Nicaragua Nicaragua Somos una empresa centroamericana En producto de soluciones tecnológicas Con oficinas principales en Tegucigalpa, Santa Dozuna y Panagua Nuestra misión Somos una empresa que provee y desarrolla soluciones tecnológicas Atendidos mercados centroamericanos Comprometidos a brindar calidad de servicio En los procesos productivos de nuestros clientes A través de equipos especializados que maximicen su eficiencia y controles Nuestra misión Consolidarnos como la empresa de referencia En brindar soluciones tecnológicas En la categoría de Línea de seguridad Línea de identificación Línea de punto de venta Línea gráfica Línea de terminales móviles Nuestros valores Confianza Compromiso Solidaridad Puntualidad Trabajo y equipo Somos VGTK Soluciones tecnológicas para su empresa Bicicletas Nitro Ford La bicicleta montañera Más vendida en Nicaragua Ahora en los tamaños 12, 16, 24 y 26 En sencillas Especial y semi especial Y las números 20 Para los chavalos que les gusta hacer pirueta Marca Printer Búsquenos En los puntos de distribución En Junotepe Liriafa Masaya León y Chinandega Matagalpa y Ginotega Y por supuesto En Managua En el mercado ambiental Bicicleta Nitro Ford La bicicleta montañera Más vendida en Nicaragua Búsquenos Bien, buenas noches 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 A todos los que nos ven por Facebook Live Banónica Donde solamente hablamos de fútbol Ya el día hoy Lunes 19 Del 2018 Nuestro programa Como siempre Enfocado nada más En el fútbol nicaragüense En todos los jugadores De nuestro fútbol nacional Así que le traemos Mucha información Del fútbol nacional Señores Todo lo que pasó Y aconteció Tanto en segunda división Como en la primera división Además de Los equipos De Miami FC Drianjean Miami Y el equipo Del Massa Revolution Que siempre están En contacto con nosotros Y que quieren Que aquí en Balónica Se les dé Todo lo que es El espacio publicitario Para ellos Desde la ciudad Del sol Desde Miami Les saluda como siempre Su amigo en el fútbol Roberto El Bobby Fajardo Acompañado Hoy en cámara Por Carrito Fajardo Y por Roxana Así que el día de hoy En producción Roxana El día de hoy Y Carlos Fajardo En luces, cámaras Y acción El día de hoy Y nuestra directora Por allá Doña Silvia Ibarra Que está pendiente De todos los movimientos Que se realizan Aquí en el programa Balónica Siempre agradeciéndole El Padre Santo Verdad Por darnos esta oportunidad De estar con todos ustedes El día de hoy Antes de comenzar Nuestro programa Quiero felicitar A mi amigo Como es Mi amigo Javier Hernández Javier Es compañero nuestro De Radio Sandino Hoy se está tirando Un año más de vida Javier Nosotros Desde el programa Balónica Yo que comencé Con él Verdad En los primeros Bueno Yo comencé primero Pero llegó Javier A Radio Sandino Donde comenzamos Con el programa De fútbol Simplemente fútbol Y ahí Nos conocimos Pues Javier Se ha dedicado Muy bien Javier En todos los momentos Que se le ha dado En Radio Sandino La oportunidad Y hoy pues Quiero agradecerle También a él Por su amistad Y yo como su amigo Quiero ponerles También hoy Las mañanitas A mi amigo Así que vamos a ver Pues como Suena eso por ahí Con Javiercito Hernández Que le deseamos Muchas Pero muchas Felicidades A Javier El día de hoy En su cumpleaños Así que Vamos a tratar De ponerles por aquí A Javier Las mañanitas Vamos a ver Si lo logramos Aquí Ponerle Las mañanitas Pero no sé Está No sé Que Está bueno Nada No sé No sé A Javier No sé No sé No sé Qué Qué No sé No sé Bueno, vamos ahí. Haciendo ahí lo posible, pues, por darle feliz cumpleaños a mi amigo, de verdad, pero bueno, fue un gran regazo, pero ya, ya pues, vamos a darle continuidad a nuestro programa. Felicidades, pues Javier, muchas felicidades ahí, que sigas cumpliendo un montón de años más. Recuerden que ahorita no podemos recibir llamadas, no podemos recibir llamadas de ningún tipo, porque el teléfono que estamos usando es el que estamos haciendo el programa en estos momentos. Así que, por favor, no traten de llamar a la línea ahorita porque está ocupada. Bueno, vamos a saludar primero a los que desde muy tempranito estaban esperando. Pedro Javier García y Harold Marenco. Chilamate desde Miami, el otro desde Los Ángeles. Está también Franklin Etienne y Glenn Blanco, él en el profe desde Costa Rica. Edel Munibe, el jugador o defensor del equipo del Wester Ferretti, que lo entrevistamos el día sábado después de la victoria del equipo capitalino. Bueno, Germancito Umaña, también del equipo del San Francisco de Mazachapa. No sé si sigue jugando en San Francisco. Andrew Henry Pérez, Mario Gastón, uno de los mejores defensas del fútbol nicaragüense. De hace poco, hace poco se retiró Mario. John Kevin, siempre. Leslie Caldera, en sintonía de Balón Nica. El gordo, Aquile Herrera. Eduard Velázquez. Saludos Bobby, bendiciones, gracias con todo. Hola Bobby, me gusta esa gorra de Los Ángeles de California. Saludos y buenas señales. Esta me la trajo, por eso me la puse hoy. Porque me la trajo mi hermano Carlos Chavarría. Carlos Chavarría me dice, ¿qué queremos? Bueno, trajele una gorra de Los Ángeles, de Los Ángeles, le digo yo. Salvaje. Salvaje, linda, 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 linda. Mi gorra de Los Ángelinos. Así que Manuel Vázquez, en saludo. Manuel Vázquez Duarte, en saludo también. Progreso Javier Hernández, que nos proporcionó los datos de la segunda división. Edgar Molina, Flomoli. Lucho Duguay, ya está en sintonía. Los muchachos del Pedro Joaquín que perdieron, parece los del Pedro Joaquín. Javier Enríquez, nuevamente. Rosita Carola Membreño. Rafael El Payo Tijerino. Iván Bravo. Jairo Gutiérrez. Buenas noches, buenas noches. ¿Y vos cómo estás? Dice Rafael El Payo Tijerino, como Balón Mica, donde solamente hablamos de fútbol, Rafa. Así que vamos a comenzar pues nuestro programa diciendo, estábamos preguntando con los muchachos del Cacique de Dianjen de Miami. Ellos me informan, Carlos Pacheco, de que el equipo de Dianjen Miami empató frente al equipo de Real América dos goles por bando. Esto fue lo que ven en Florida en el está Miami Park. Y después el equipo del Maza Revolución, 17 puntos consecutivos ganando, le ganó dos goles por una, tres goles por dos al equipo de la aviación. Así que sigue ganando el equipo del Maza Revolución del Gran Santander y el gran Roberto Castillo Masaya. Roberto Masaya, un saludo para él y un saludo para todos los muchachos del Maza Revolución al Gran Santander. Que están siempre pendientes de este equipo y que lo llevan en las primeras posiciones de este torneo. Un saludo para ellos. Pues señores, ya está Christian Johnson en sintonía. Rigoberto Mena, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Rigoberto. Allá daban que te habían hackeado el Facebook, me dijeron por ahí. Pero decía Rigoberto Mena que los que miren eso, cosas feas, cosas vulgares, que por favor lo obvien. Que él no ha mandado eso, nos decía Christian Antonio. Saludos, profes. Saludos, Christian. Volvieron ahora, empataron, Manuel. Por lo menos nos perdieron ahora. Así que gracias por estar en sintonía, Christian. Bien, entonces, vamos a ver, dice, saludos, profesor. Un gran saludo a todas las juveniles sub-23 del Conchita Palacio. Muchas gracias, profe. Aquí estamos en sintonía siempre. Y cuando me manden los resultados, por aquí se los vamos a decir también por Balón Nica, donde solamente hablamos de sus... Buenas noches, mi brother, buenas noches. Viva Balón Nica. Muchas gracias, Rigoberto Mena. Bien, señores, ya dimos pues los resultados. Rápidamente, porque ya los del Miami FC nos mandaron... Perdón, los del Dianjen FC de Miami. Dos a dos frente al Real América. Mientras que el Massa Revolution sigue, sigue ganando. El Massa Revolution, 17 juegos sin perder el equipo del Massa Revolution. Derrotó tres goles por dos al equipo de la Aviación. ¿Cómo quedó Ocotal? Bueno, el Ocotal quedó empatado uno a uno con el equipo de el... Con el equipo de Chinandega. Transmisión de Radio 580 desde la ciudad de León. Sí empatamos, pero usted viera qué pésimo trabajo de los árbitros. Bueno, por eso hay que buscar cómo meter goles, hombre, para que después no sufran. Ese es el problema. Si no meten goles, después están ahí sufriendo con los árbitros que les robaron, que esto y el otro. Hay que meter los goles, man. Hay que meter los goles. Para que después, si hacen una mala jugada los árbitros, ustedes ya tienen goles encima. ¿Cómo salió el Dianjen? Perdió el cacique del Dianjen. Un gol por cero frente al equipo de Lunan. Eso lo vamos a estar viendo dentro de unos momentos. Camilo Morales también en sintonía de la mejor radio del país. Radio 580. Yo iba a decirlo. El programa en Radio 580 Radio fue de 5 a 5 y 30 todos los días. Y usted lo puede escuchar por www.radiola580.com Apunte. www.radiola580.com Con Kevin Moisés Cruz, la voz joven del fútbol nicaragüense. Estuvo por ahí Eric Martínez también. No llegó Juan Ramírez. No sé qué le pasó a Juan. Pero, y quienes hablan, Roberto Elbo y Fajardo, por teléfono estamos llamando para darle las informaciones del fútbol nicaragüense. Dice Cristian, desde el primer tiempo nos quedamos con 10 y con un gol se nos bailó. Y un gol que se nos bailó. Bueno. Saludos, Carlos López. Saludos, Maraco. Hay atento al programa. ¿De dónde nos estás escribiendo, Carlos? Tal vez nos decís por dónde nos estás escribiendo. ¿Por dónde estás? Sí, José Hernández. Saluda. Árbitro. Oye, pero es que hay veces que la cantean, ¿no? Hay veces que la cantean, árbitro, mano. Bueno, a veces se pasan, mano. Se pasan. Se pasan. Yo no tengo nada contra ellos, mano. Pero a veces, loco, se equivocan demasiado, mano. Demasiado se equivocan. Bueno, cada quien que haga su trabajo, pues ahí, señores. Bien, señores. Vamos a comenzar con la segunda división. En la segunda división, el equipo, en el grupo B, ya tenemos los resultados por aquí. En el grupo B, el equipo de Bravos de la Primavera venció un gol por cero al equipo del Real Solo Clan. Bravos de la Primavera, 1 a 0 al equipo del Real Solo Clan. Llegó desde el rama hacia San Rafael del Sur y en la casa le fue a ganar el equipo del Bravos de la Primavera. Ay, mamita linda. Cuando uno es team de casa, tienen que ganar los partidos. Tienen que ganar los partidos en casa. No se les puede, por lo menos un empate, pero no pueden perder. Por allá llegó Bravos de la Primavera, se lo hizo el Bravos y le sacó el 1 a 0, pues, al equipo del Real Solo Clan de San Rafael del Sur. En el otro partido, igual, el equipo del Municipal de Ciudad Sandino se fue arriba. Ahí llegó también, también el equipo del Municipal le ganó 2 por 1 al equipo del Génesis. Es increíble. En casa no se puede perder. En casa no se puede perder. Casa es para ganar los partidos. Tienen todo el público a su favor. No pueden perder, por favor, la gente. Métanse eso en la cabeza. No pueden perder en su casa. Solo que es el Esteliz que le gana a todo mundo. En su casa, a donde la vecina, detrás de la frontera, detrás de la montaña, donde quiera. El Esteliz le gana cualquiera donde sea. Ya lo he venido demostrando. No sigo al Real Esteliz, pero ahí anda haciendo desastre el equipo estiliano. La Sabana se enfrentó al equipo Brumas de la Ginostega. Ahí sí, Brumas se fue hasta Somoto y ahí derrotó un gol por cero al equipo de la Brumas de Ginostega. Una por cero. Llegó a la Sabana, allá, perdón, a Somoto y ahí le ganaron una por cero. Eso es. Aunque sea, es una cero. Tres a dos, dos a una, pero hay que ganar en casa. El equipo del Jalapa llegó, ah no, el viejo llegó al Jalapa. Ya se lo desinflaron al viejo. Ahí, porque el viejo anda ganando partidos a cada rato. Y el equipo de Jalapa le metió dos goles por cero. Eso es valer su casa. Allá en el Alejandro Ramos Turcio, ahí es difícil ganarle el equipo Jalapaño. Y hizo su papel de ganar los tres puntos, señores. Mientras que el equipo de La Paz, en América visitó a La Paz y ahí es donde me dice, por ahí, que le robaron árbitro, dice. Pero bueno, ese es el problema. Hay que meter los goles, señores. Hay que meter los goles. Vamos a ver, Lucho Uruguay, José, los árbitros están pagados bien conforme a los salarios en Nicaragua. ¿Y qué quieres decir con eso, Lucho Uruguay? Los árbitros, José, los árbitros están pagados bien conforme a los salarios de Nicaragua. El Clíster dice, saludame a Elmer Mejía. Ok, está en sintonía, Elmer Mejía, el capitán del equipo de El Real Estelí, desde la colonia Che Guevara. ¿A dónde es eso, Carlos? ¿Dónde es la colonia Che Guevara? Tal vez me decís a dónde es. Dice, no les pagan bien. Todo el tiempo. Oye, sí les pagan bien, chaco. Oye, les pagan bien. Este, un arbitraje. Creo que un arbitraje en la primera división, Chele, cuesta como 9 mil pesos, Lucho. Dividido entre cuatro, creo. 9 mil pesos entre cuatro. Y en sacando como 2 mil. El árbitro central gana más. Gana más, ¿verdad? Y los otros agarran como 2 mil pesos. Cuidado, es más, cuidado, son 10 mil cóndoros. Los que andan el arbitraje en la primera división. El central agarra más. Y los demás, pues, agarran por lo menos 1 mil 500 pesos. Por lo menos. Por lo menos. 1 mil 500 pesos. Por lo menos. Bueno, no sé cómo andan en la segunda división. No sé cómo andan en la segunda división los pagos. Pero, eh, pero, eh, son, son bien pagados, hermano. Son bien pagados. Solo me acuerdo, y lo sigo repitiendo. El equipo que está de campeón de la tercera división ahorita. El equipo del Niquinomo. El equipo del Niquinomo son de gente muy humilde. La vez pasada que yo fui a ver contra el equipo del Silo Tepel. No tenían para el arbitraje. Y comenzaron con una bolsa negra. Todos los jugadores, en cuanto terminó el partido. Y se fueron a pedirle a los aficionados. Y los aficionados le daban. Y le daban. Iban por todos lados con la bolsa. Reunieron el dinero y así le pagaron a los árbitros. Más o menos, no sé cómo, cuánto, como 800 pesos. No sé cuánto vale, tal vez Lucho Dubá me dice cuánto vale la tercera división, el arbitraje. Bueno, José Hernández, no les pagan bien todo el tiempo, dice. Para los tijerinos, todo el tiempo. No sé qué es. Desde la colonia Che Guevara. Ok, y saludos a Hermes Mejía. Los árbitros están bien pagados. Cristian, profe, saludos a Jeffrey Pastola, que ahí estuvo de cumpleaños. Un saludo para Jeffrey Puebla. Lenín Gustavo. Daniel Rodríguez, también en sintonía. Cristian, 11, cuesta 11 mil pesos. ¡Ay, la gran puchica! 11 mil pesos cuesta en primera, me están diciendo por aquí. Imagínense, entre cuatro, ¿a cuánto sale? El árbitro central gana más. El árbitro central gana más. ¿Verdad? Tiene que ganar como 3 mil pesos, creo, el árbitro. Después los otros se los reparten entre otros jugadores. Francisco Zúñiga, el de la Liga de las Américas en sintonía. Así que, ya ven, pues, Chele. 11 mil pesos vale el arbitraje en la primera división. No sé si en segunda, debe ganar como 3 mil, algo así. Vamos a averiguar. De todos modos, estamos ahorita en el programa. También me ponen ahí cuánto cuesta el arbitraje en la segunda división y cuánto cuesta el arbitraje en la tercera división. Bien, entonces, el equipo de la paz empató a la América a un gol por mando. Dice que le expulsaron a uno al equipo de la América, José Dolores Estrada. En el grupo B, en el grupo A, perdón, el equipo de Anfield Mazatepe, en casa, le ganó al Atlético Somotillo. Ahí es, esto es, ¿me entiendes? Hacer valer su casa allá en el campo del instituto. Ahí jugaron dos por una, quedó el marcador a favor del equipo de Anfield Mazatepe. Porque cuando van ustedes, allá a Somotillo, al estadio municipal, ahí Somotillo no es jugando. Primero el calor que hacen, y después el viaje de donde vienen hasta donde van. ¿Me entiendes? Cuando van a jugar ahí, vamos a ver un equipo de estos largos. Webrilí Ginotella, cuando va para allá, sabe que es un viaje súper largo. San Marcos, cuando va para allá, sabe que es un largo viaje. Y viene a veces perdiendo el equipo de San Marcos. Pero el equipo de Anfield Mazatepe, en la segunda división, señores, derrotó cuatro goles por uno al Atlético Somotillo. Mientras que el Deportivo Matagalpa, en casa, dejó perder los tres puntos. El equipo de San Marcos le empata a un gol por mando. San Marcos 1, Deportivo Matagalpa 1. Mientras que en Estelí, el Deportivo Cébaco, empata frente al equipo del FC Estelí, allá en el Faren de Estelí. Ahí, se la jugó el equipo de Estelí y le logró sacar al equipo del FC Estelí, ahí en su casa. Que es muy difícil, el equipo del FC Estelí, ahí en su casa, una por una. Nos dice Lucho Duguay, en la tercera división, vale 1.600. Ok, 1.600, fue en sintonía. Aldo Blanco desde Miami. Aldo Blanco, uno de los grandes jugadores del fútbol nicaragüense, con el Min, con el Walter Ferretti. Y está en sintonía también desde Miami. Un saludo a mi amigo Aldo Blanco. Estuvimos en la selección nacional también, preparándonos para los Juegos del Norseca, allá en Guatemala. Pero no sé por qué no fue Aldo después. Bien, entonces el equipo del Minas del Limón. Atención, Osvaldo Alevín. Osvaldo Alevín debe estar contento con el Wibuilí. Con el equipo del Minas del Limón, derrotó uno al otro equipo de Estelí, el equipo del Metro Star. ¿Verdad? El equipo del Metro Star llegó hasta Minas del Limón y le metieron dos goles por una. Mientras que el Wibuilí y Notega, ¿verdad? Se ganan los tres puntos sin jugar, porque ya saben que el andasmo no puede estar en el torneo. Así que, es parte pues señores. Versolutran 0, Bravos de la Primavera 1, Génesis Riva 1, Municipal 2, La Sabana 1, Bromaje y Notega 0, Jalapa 2, El Viejo 0, Lapa 1, América 1, Mazatepel 1, A3 y Conso Motillo 1, Deportivo Matagalpa 1, San Marcos 1, FC Estelí 1, Deportivo Serraco 1, Mina del Limón 2, Metro Star 1, y Ginoteja ganó por Forfís y ganó los tres puntos. La tabla de posición en el grupo B, el equipo de San Marcos, en primer lugar con 13 puntos. En segundo lugar, el FC Estelí con 13 puntos, Liancio Mazatepel en la tercera posición con 10 puntos, Wibu Gris y Notega en cuarto lugar con 10 puntos, Mina del Limón en quinto lugar con 9, Atlético Somotillo en sexto lugar con 8, Metro Star con 7 puntos en la séptima posición, Deportivo Matagalpa con 6 puntos en la octava posición, Deportivo Cévaco en la novena posición, en el último lugar el Deportivo Cévaco con 6 unidades nada más. Después recuerden que al equipo del Deportivo Cévaco le dejaron de patrocinar a la alcaldía y todo lo que le ayudaban allá, despidieron a un montón de jugadores extranjeros que tenían, que le ayudaban pues a mantenerlo y quedaron ahí. Ahora ganan en la última posición en el grupo A. Mientras que en el grupo B, atención, Jalapa con 14 puntos en la primera posición, El Viejo en la segunda posición con 11 puntos, La Sabana en tercer lugar con 11, Bravo de la Primavera en la cuarta posición con 10 puntos, Municipal de Ciudad Sandino con 9 puntos en la quinta posición, Genesis Rivas en la sexta posición con 7 puntos y en América José Dolores Estrada en la séptima con 7 puntos, Brumas de Genoteca en octavo lugar con 6 puntos, en el noveno lugar Carazo, La Paz Carazo en noveno lugar con 6 puntos y Real Colosan se ha quedado nada más con un punto en la última posición, el equipo de San Rafael del Sur. En la tabla general, Jalapa en la tabla general con 60 puntos, Lianciur Mazatepel con 51, en tercero San Marcos con 47, Deportivo Cebaco en cuarto lugar con 45, Brumas de Genoteca en la quinta posición con 44, Mina en Limón con 41, en la sexta posición, En el séptimo lugar, El Viejo con 39, en octavo Municipal con 39, FC Estelí en noveno lugar con 34 puntos, El América en la décima posición con 33 puntos, Atlético Somotío en el once lugar con 33 puntos, en el doce Deportivo Matagalpa con 32, en trece La Sabana con 32 puntos, En el puesto catorce, Real Solotran con 29, en el quince, Guilguerí y Lutera con 26, Bravo de la Primavera con 16, con 25 puntos, Metro Estrar en el diecisiete lugar con 23 puntos, en el puesto dieciocho, Génez y Rivas con 20, en el diecinueve La Paz con 11, y hasta ahí porque Nandado ya no está, así que Jalapa, Mazatepel, San Marcos y Deportivo Cébaco con la mayoría de puntos en la tabla general, así que esto es parte del fútbol de la segunda división completito para que todos ustedes no clamoreen señores, y ya entrando a lo que nos corresponde a todos nosotros, verdad, lo que nos corresponde a todos nosotros es el fútbol de la primera división, y ahí andamos todos, se unió por ahí, dice, bueno, este es Aldo Blanco, Manuel Teller y Lester García, en sintonía de Balónica, donde solamente hablamos de fútbol, recuerde que aquí está el libro de crónicas de una pasión, verdad, que todavía se está vendiendo en diferentes partes, pero aquí, de la clínica Don Bosco, media arriba, en la casa Club de la América, donde Doña Chilo, ahí está el libro, 300 Córdobas, todo sobre el fútbol nicaragüense, todos los goleadores, Manuel Catarrojuala, Aldo Blanco, Luis Duguá, Florencio Leiva, Martín Flete, Rafael Tijerino, el macho Aguilar, Memo Cerda, de lo que me acuerdo, el furgón, este, de Imba, la cuerda, Reinaldo, Mauricio, Yuyo, bueno, toda la gente que jugó, Tulio López, el hijo de Tulio López, todos los que jugaron en ese tiempo, de los 80, 70, 80, para en delante, ahí, en ese libro, de Ricardo Andino, crónicas de una pasión, donde refleja todo el fútbol, de Nicaragua, y de los Diablos Rojos, del América, así que, muchas gracias a todos ellos, por reforzarse también, en la tercera, ok, ya ven pues señores, 1600 Maranda, en la tercera división, nos vamos entonces, ya con el primer partido, que fue el día viernes, aquí el equipo del Managua FC, sigue invicto, el Managua sigue invicto, y, se dejó empatar, por parte del equipo, del Real Madrid de Somoto, un partido, de tú a tú, el equipo, de el, el equipo del Managua, con Agenor Báez, con, con el brasileño, con el brasileño, ¿cómo se llame este muchacho? Bueno, pues con el brasileño, con el, con este, con el de, con el, ay mamita, con el Garrobito Vélez, en la parte delantera, Morillo, chavalos súper rápidos, que tiene este equipo, del Managua FC, sin embargo, no pudieron, pues no pudieron, el equipo del, del Real Madrid de Somoto, se, se plantó bien, y de repente, en el minuto, treinta y ocho, minuto treinta y ocho, del primer tiempo, le empata el equipo, del Real Madrid de Somoto, ahí por medio, de, Jason Dolmus, anotó, por parte del equipo, del Managua, Jeffrey Araica, que, bueno, por lo menos, no pierde, el equipo, del Managua FC, sigue ahí, el equipo del Managua, tratando, de no perder, el problema, va a ser, en la próxima jornada, en la próxima jornada, van contra el equipo, del Real Esteli, esa es la próxima jornada, Managua FC, Real Esteli, ya les vamos a decir, a donde va a ser, este partido, vamos a ver, Managua, en la independencia, el día, sábado 24, a las ocho, de la noche, transmisión, de radio, 580, y de balón, Nica en Facebook, para que no se lo pierdan, duelo de invicto, porque el Giranjen, ya perdió, muerto el invicto, solo quedan, estos dos equipos, Real Esteli, y Managua, y Real Esteli, viene con la espina clavada, aquí, en la garganta, después que lo eliminó, el equipo del Managua, así que ahora, de tú a tú, nuevamente, el equipo del Managua, a enfrentar, al equipo del Real Esteli, que lleva, lleva, a ver, todos los partidos ganados, no han perdido ninguno, vamos a ver la tabla aquí, partidos jugados, los 5 ha ganado, el equipo del Real Esteli, los 5, pero vamos a ver, como lo va a preparar, el profesor Emilio Aburto, alguna estrategia tiene, el profesor Emilio Aburto, porque así le ganó, la primera vez, y parece que, le halló ahí, como puede, neutralizar, verdad, al equipo, de, el Real Esteli, pero vamos a ver, eso es lo que yo estoy diciendo, la cuestión, que el sábado, ahí va a ver, como se comportan, los jugadores, el equipo del Managua, lo veo bien preparado, todos los chavalos rápidos, igual el equipo del Esteli, van a estar de tú a tú, bien, yo quiero ver, partidos del Esteli, contra el Dirangén, eso no me lo quiero perder, vamos a ir, hasta el lugar, donde jueguen, si es de noche, pues ni modo, vamos a atrasar, de ir hasta allá, pero, ese partido, no me lo quiero perder, el equipo del Dirangén, anda bien, para enfrentar, al equipo del Real Esteli, el equipo del Managua, anda bien, para enfrentar, al equipo del Real Esteli, todos los equipos, lo quieren vencer, al equipo del Esteli, el problema, es de que le metan gol, ese es el problema, de todos los equipos, que busquen, como meter gol, porque si no, estamos fregaditos, entonces, el equipo del Real Madrid, de Somo, está acompañado, el profesor, Tyron Acevedo, que fue técnico, del equipo del Managua, FC, recordemos, perdió casi, como cuatro juegos seguidos, y la directiva dice, no, Tyron no puede seguir aquí, después vino, creo que ya trajeron directo, fue el profesor Emilio Aburto, y hubo un cambio rotundo, no sé qué pasó, pero, los mismos jugadores, que tenía el profesor Tyron, los tuvo Emilio Aburto, que se enfrentaron, este fin de semana, el día sábado, y Tyron le sacó el empate, al equipo del Managua, FC, y es lo que le estaba diciendo, en casa, en casa, debe prevalecer, debe prevalecer, los triunfos, deben de ganar en casa, cuando los equipos visitan, el estadio de solidaridad, ahí, muy pocas veces, sale ganando, otro equipo, siempre gana el equipo, de Real Madrid, de Somo, todos ellos, no respetan, mano, ahí, le meten, la, el gol a cualquiera, y así, pregunten al equipo, del Juventus, pregúntenle al equipo, del UNAM, que iban ganando, y de repente, dos goles, muertos, verdad, entonces, ahí, tienen que buscar, cómo ganar en casa, los equipos, esos son, tres puntitos, que se pierden, tres puntitos, que se pierden, en el otro partido, pues señores, el día viernes, el equipo del Walter Ferretti, ganó su primer partido, el equipo del Walter Ferretti, señores, por fin, equipo de Managua, el equipo del Walter Ferretti, lástima, que le gana, al otro equipo de Managua, todos los equipos de Managua, que nos seguimos nosotros, porque son de Managua, derrotó al equipo, del Juventus, cuatro goles por tres, cuando el Juventus, estaba ganando, señores, increíble, pero cierto, estaba ganando el Juventus, cuatro goles por tres, porque, comenzó ganando, fue el equipo del Walter Ferretti, con anotación, del colombiano, Josimar Rivera, golazo tremendo, de Josimar Rivera, y empató, por el minuto 29, Carlos Félix, el mexicano, luego, en el minuto 55, por Rafael Almeida, anota el segundo, por parte del equipo, de el Walter Ferretti, y se viene, Luis González, el Choco González, y anota, el gol, ya se le había, ido uno, el Choco González, pero esa se la pusieron, así en las tapas, loco, Bum, nada, Rondo Navio, pasar por ahí, el pulpo, golazo, se empató el partido, y después, Alexis con arriba, al minuto 74, mete el 3x2, donde decía todo mundo, y ahora sí, ganó el Juventus, ganó el Juventus, pero, la reacción del equipo, rojo y negro, por medio, ahí, de Darwin Ramírez, que lo metieron, de cambio, a Darwin Ramírez, lo metieron a apagar el fuego, como el bombero, me acuerdo del bombero, que tenía la selección de Honduras, al bombero Ramírez, que lo metía cada vez, que iban así perdiendo, que iban, una vez, que la selección de Nicaragua, le estaba ganando un acero a Honduras, allá en Nibiamba, y metieron al bombero, faltando como 5 minutos, le metió el gol a la pantera, una a una, el marcador, así fue señores, empató entonces, Darwin Ramírez, al minuto 83, y llegó el último, Robinson Ruiz, que se hacía presente, como goleador, del equipo, del Walter Ferretti, pero la protesta grande, del equipo de Juventus, estaba reclamando, que Robinson Ruiz, estaba fuera de juego, y el árbitro, del Lyman, número uno, dice que no, el central, dice que no, y se fue, pues, ganando el equipo, del Walter Ferretti, ustedes pueden ver, las entrevistas, en Balón Mica, de Edel Munibe, jugador, del equipo, del Walter Ferretti, que no entrevistamos, a él, después del triunfo, después de Jesse López, también, ahí, que el día de mañana, lo vamos a tener aquí, también, para que, ustedes, puedan escuchar, las entrevistas, si acaso, no han visto el programa, Balón Mica, en la página, ahí están, las entrevistas, bien, felicidades, después del equipo, del Walter Ferretti, esperamos de que ese sea, ya, que ese sea, el escape, ya, que ya se acabe, esa sequía, de estar perdiendo, son los campeones, del fútbol, nacional, en apertura, y tienen que buscar, cómo ganar, recuerden que son, héroes que van a ir a representarnos, en Conca Champion, y de esa forma, eh, creo de que, no se va a poder, vamos a ver, nos están poniendo, por aquí, bueno, Ramón, anda a ver, un saludo Ramón, saludo mi hermanito, saludo, dice, de parte de la familia, Osejo, ok, me saludas a la tía, pues, me saludas a la tía, por ahí, que, siempre la recordamos, a la tía, siempre la recordamos, a la tía, que siempre está pendiente, de todos los programas, con ustedes, verdad, así que, me saludas a la tía, tú, la por ahí, que siempre están en sintonía, saludos de la familia, Osejo, ok, muchas gracias, María del Pilar, a la Marta, Marta Guevara, y a la tía, pues, que siempre están en sintonía, con Ramón, Walter Calderón, Walter, quiero hablar con vos, Walter, tal vez me llegas a visitar, allá en la escuela, eh, cualquier día, esto, después de las 11 de la mañana, al mediodía, tal vez, me das una llamadita, ahí hermano, necesito hablar con vos, necesito hablar con vos, vamos a ver este muchacho, eh, Walter Calderón, fue entrenador de portero, allá en la, en Don Bosco, y sabe mucho de fútbol, y lo quiero tener aquí a mi lado, a Walter Calderón, para que me acompañe, en los programas de Balón Ica, lo quiero integrar también, al staff de Balón Ica, porque, eh, ya vieron, en estos fines de semana, estuvimos solos, en las transmisiones, y necesitamos a alguien, que sepa de fútbol, que comente bien fútbol, que ha debutado conmigo, por ahí, este, el esposo de, de, de ayer, Islanza, que es Ale, Alejandro, fue su esposo, de él, verdad, y entonces, y ahí vamos a ir buscando, pues, esta gente, para que nos ayude, en sintonía, el profesor Eduardo Miguel Urros, sintonía, el profe, felicidades por ese triunfo, profe, felicidades, por fin, por fin, por fin, el equipo de Lunan Managua, la U de Nicaragua, me quito la gorra, man, me quito la gorra, que bárbaro, clase de partidazos, lo hicieron al equipo del cacique, el cacique, allá no pierde, en Diviamba, es muy difícil, es muy difícil, pero bueno, ahí, no sé qué hizo el profesor Carlos, esta semana, para tratar de parar el espíritu, el espíritu que tiene el equipo del cacique, del diriaken, muchas felicidades, a los muchachos, del equipo, de la UNAN Managua, desde el primer semestre, así que, vamos a ver, pues, felicidades a los muchachos de la UNAN, por ese primer triunfo, y espero también, que no sea el último, que sigan ganando, porque yo sé que tienen, que tienen las posibilidades, de poder seguir ganando, no jugó Samuel Wilson, entonces, se creyeron, de que iba a perder el equipo de la UNAN, sin embargo, ahí está, pues, el triunfo rotundo, del equipo, de la UNAN Managua, ese 1-0, ese 1-0, que lo mantuvieron, hasta la muerte, así que, felicidades, pues, a los muchachos, de la UNAN Managua, vamos a estar hablando, después, porque no hemos llegado, por ahí, entonces, esa fue, la victoria, fue del equipo, de la UNAN Managua, y el gol anotado, por Gregson Pereira, miren que cambio, señores, miren que cambio, aquel brasileño, negrito, que trajeron, yo no soy, no soy basista, ni nada, verdad, yo tengo muchos amigos, morenos, y son mis amigos, pero ese brasileño, que trajeron ahí, madre santa, es lo más malo, que he visto yo, en extranjeros aquí, hermano, que bárbaro, miren a Gregson, se mide, un jugador de deporte, juega, golea, ya lleva dos goles, en el torneo, por parte del equipo, el UNAN, y el que se esté echando, al UNAN, aquí en los hombros, Gregson Pereira, un saludo para él, a Gregson, y pronto, va a ser entrevistado, por Balón Nica, donde solamente, hablamos de fútbol, así que, felicidades, pues, a los muchachos, de la UNAN Managua, mientras que, viajamos nosotros, a la ciudad de, de Chinandega, perdón, a la ciudad de León, y ahí llegó el equipo, el Deportivo Ocotal, agresivo, llegó el equipo, el Deportivo Ocotal, tenían una formación, de 5, 3, 2, y, le metieron ahí, todo el poder, al equipo de Chinandega, no podía entrar Chinandega, a la defensiva, estaba muy férrea, la defensiva, del equipo, del, del Deportivo, Ocotal, y después, en el minuto, número 8, minuto 8, un centro, que hacían, verdad, levantó la mano, por ahí, Silvio Mendoza, le hizo así, la penota, le pegó en mera mano, penalti, no más canto, el árbitro central, así que, desde el minuto, 8, comenzó ganando, el equipo del Deportivo Ocotal, que estaba agresivo, pero, después del gol, como que bajaron el ritmo, y comenzó a atacar, el equipo, de la franja roja, de Chinandega, que se fue perdiendo, un gol por cero, en el primer tiempo, así que, cuando entraron, entraron agresivos, los muchachos, no sé que, que les dijo la técnica, no sé que les dijo Henry, que comenzaron a atacar, y atacar, y atacar, hasta que llegó, un centro nuevamente, Silvio Mendoza, llegó de cabeza, y anotó el gol, se lavó la cara, Silvio Mendoza, porque él fue el que había hecho, el penalti, llegó, y empató el partido, también, ahí está en la página, de Balónica, eh, la enfrenta, con Silvio Mendoza, también, jugador del equipo, de la franja roja, de Chinandega, recordemos, que somos patrocinados, por Multitrán, y compañía limitada, 28 años, transportando el futuro, de Nicaragua, transporte de carga, aérea, marítima, interrestre, tanto nacional, como internacional, con sucursal, en el aeropuerto, internacional de Managua, y también, el lindo avistos, frente al supermercado, ahí está, como siempre, el licenciado, Elías Arturo Pantoja, que está siempre, vigilando, vigilando, llega a dar su vuelta, verá, ya no está, ahí contante, pero si está, Ricardo Trillos Rodríguez, que está para, para servirles, como ustedes, se no merece, con todo el personal, que tiene ahí, Multitrán, y compañía limitada, 28 años, transportando el futuro, de Nicaragua, y agencia de servicios, habaneros, siglo XXI, a sal XXI, la habanera, del nuevo milenio, servicios de exportación, e importación, estamos en frontera, puerto de delegaciones, oficina principal, de donde fueron, los semáforos de Rubénia, 200 metros al lago, a mano izquierda, una pared blanca, bonita, ahí está, agencia de servicios, habaneros, siglo XXI, a sal XXI, la habanera, del nuevo milenio, y recordamos también, que, Alfredo Pérez, se le entregó la camioneta, y se fue Alfredo Pérez, directamente a Rexa, y me llamó, ¿y a dónde es Rexa? Ah, vos preguntás, de la iglesia de Monseñor Lezcano, preguntás, la iglesia católica de Monseñor Lezcano, entonces, enfrente, ahí, ahí, ahí están todos los repuestos, que ustedes quieran, camiones, buses, motos, carros, de toda marca, si no la tienen, se les mandan a buscar, hasta ahí, se le llevan, hasta la puerta de su casa, recta, repuesto especializado, diverso, porque la calidad cuenta, y recuerde, que bicicleta, a nitroforce, la bicicleta montañera, más vendida en Nicaragua, distribuida por Comercial Afén, en el mercado oriental, y sus distribuidores, en todo el país, Carlitos Chavarría, que no se ha reportado, Carlitos Chavarría, verdad, ni el Chacal, ni el Macho Aguilar, un saludo para el Macho Aguilar, que no se han reportado, Rigoberto Menas, si ya estuvo por ahí, y, eh, ¿quién más? este cuando vino, se llevó su bicicleta, nitroforce, tipo playa llanta blanca, mano, y se la llevó de este color, miren, color chocoyo, y anda ahora, por todo Ontario, por ahí, dando vueltas, haciendo ejercicio, con su esposa, de su bicicleta, nitroforce, tipo playa llanta blanca, y recuerde también, que me hagas el caso, los... y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!